Este verano, en el transcurso de los trabajos técnicos habituales del archivo de la nobleza, se produjo un hallazgo sorprendente en el fondo Villagonzalo. Se trataba de seis cartas manuscritas por el pintor Joaquín Sorolla, dándose la casualidad de que quedaban 15 días para la fecha del centenario de su muerte. El contenido de estas cartas hace alusión a un encargo que recibió Joaquín Sorolla por parte del conde de Villagonzalo, para pintar el retrato de su hija María Luisa Maldonado. Son cartas de un tono con un tono muy familiar, en el que simplemente, por ejemplo, se habla de la hora a la que tiene que acudir la retratada para posar para el pintor, o se cambian una hora por otra. También se hace alusión al pago del cuadro, por el que el conde de Villagonzalo pagó al pintor 20.000 pesetas. En estas cartas se aprecia cómo el conde de Villagonzalo y Sorolla tenían una relación muy cercana, probablemente de amistad, ya que el conde era coleccionista de arte y entendido en cultura, y las familias posiblemente serían amigas. De hecho, Sorolla comenta con él detalles muy personales, como ciertas críticas que recibe por parte de otros clientes sobre sus cuadros. Por otro lado, también cabe destacar que se han cruzado estas cartas con otras conservadas en el archivo del Museo Sorolla, y podemos asegurar que muchas de ellas son respuestas. O sea, podemos realizar un cruce entre estas cartas. Mientras que aquí en el Archivo de la Nobleza conservamos las cartas escritas por Joaquín Sorolla dirigidas al conde, en el Museo Sorolla se conservan las respuestas escritas por el conde de Villagonzalo y enviadas a Sorolla. Dentro de este conjunto de cartas, la más interesante y la que podríamos decir más destacada es la que está fechada el 5 de julio de 1907. Es una carta que escribió Joaquín Sorolla al conde de Villagonzalo, ya como cierre a su relación comercial que habían tenido por el encargo del cuadro de su hija. y en esta carta ya Joaquín Sorolla va a pasar el verano en la granja de San Ildefonso porque cuenta que había recibido un encargo muy especial, que era el pintar los retratos del rey Alfonso XIII y de su esposa la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Esta carta es muy destacada porque en ella Joaquín Sorolla, con este tono amistoso con el conde, le explica un poco el proceso técnico que está siguiendo para realizar los retratos. Incluso le dibuja dos pequeños croquis o bocetos de los cuadros. Por ejemplo, cuenta anécdotas como las impresiones que tiene sobre la reina, que había llegado hacía muy poco a España, desde Inglaterra, y comenta de ella que es una persona muy carismática y muy amable y que incluso habla muy bien español. También comenta las dificultades técnicas que le entraña la realización del cuadro de Alfonso XIII en un informe de Úsares, que es como se llama el retrato, porque trata de plasmar la luz que atraviesa la vegetación y los detalles técnicos del uniforme son muy complicados de pintar. Estos dos retratos, que son dos de los más significativos en la trayectoria de Sorolla, podemos encontrarlos, el de Alfonso XIII en un informe de Úsares, en una colección particular, y el de la reina Victoria Eugenia está depositado en el Palacio de la Magdalena en Santander, aunque pertenece a Patrimonio Nacional. Estas cartas fueron halladas, realmente no pertenecían a un lote de correspondencia, una carpeta de correspondencia, sino que fueron halladas curiosamente en una carpetilla donde se apuntaban los gastos de la casa, con facturas, gastos en alimentación, en suministros, y para su mejor conservación y manipulación se ha realizado este montaje en el taller de restauración del archivo histórico de la nobleza, con estas carpetas realizadas en cartón de conservación y en papel milar que permiten su manipulación sin tocarlas directamente. El conde de Villa Gonzalo era una persona con un bagaje cultural e intelectual muy amplio, era coleccionista de arte y probablemente sería amigo personal de Sorolla. Era muy habitual en esta época que las personas de la élite social encargaran retratos, no solamente para decorar sus casas, sino para mostrar su bagaje cultural y sus conocimientos en arte. El retrato de María Luisa Maldonado tuvo gran éxito en su momento, de hecho el precio que pagó por él el conde, que fueron 20.000 pesetas, era un precio bastante más elevado de lo que solía cobrar Joaquín Sorolla por este tipo de retratos. Además, por lo que hemos leído en otras cartas del Museo Sorolla, tuvo un gran éxito entre las sociedades madrileñas y de hecho recibió muchos más encargos para retratos similares. Y además este retrato de María Luisa Maldonado, luego Sorolla lo presentó en la exposición de Londres de 1908. El cuadro actualmente está en una colección particular.